Más información www.más.org ¡China, Doc Zé! ¡Hala! Sí, diga. Desde el puerto de Nuestra Señora de Buenos Aires, informa a todas las tribus de esta región que a través de una serie de encuentros diplomáticos entre las tribus de los caciques... Alcalifú, Catrie, Pichulanio... ¡Corte, corte, corte! ¿Qué decís? ¿Qué pasó? No sé, no me quedan muy bien los caciques. ¡Pedieron mal el techo! ¿Cómo era lo de la diplomacia? A mí también me pareció raro decir diplomático a un indio. No, no es viejo. Vos no tenés la cosa actualizada. ¡Liberamos a los indios! ¡No, no! ¡Vamos a otra! ¡Vamos a otra! ¡No podemos hacer otra! Los caciques son los que estaban escritos. ¡Vamos, levantamos! 3810, esos caciques ni nacieron. ¡Pero son los que estaban escritos! ¡Pero vos no tenés la última hoja de guión! ¡No tenés la escuela de guión último! En el último ensayo... Bueno, no sé. Pero no es problema mío. O sea, yo estudié en la hoja... No, 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 no es problema. Escuchame. En 1810 estamos hablando, viejo. ¿Pero cuándo seguimos? Martín. ¿Dónde está, don Alec? ¿En qué te ayudo, Mike? ¿Mi celular? ¿El celular de Mike? ¿Dónde está el celular de Mike? Acá. Tomá. Muchas gracias. Dame. Me llevo. Don Alec. Firmame el bolo, por favor. Bueno, hay señal acá. Señal no vas a tener acá, ¿eh? Bueno... Ah, no, no, no. Hay un kiosco acá en La Cholla, unos 200 metros. Ahí tenés internet, si querés. Probá con eso. A ver. Gracias. No, de nada. ¿Me firmás el bolo, por favor? Ustedes. Si me das 15 minutos, yo te llevo. Dame, Mike. Bueno. Vamos a sacar una firma acá. Gracias. Mañana Agustín no te trae ahí, ¿te sabés? Mañana en ningún lugar, chicos. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿te llevo yo entonces? Dale. Igual. Yo voy para allá. Igual son 200 metros. Bueno, no te llevo. ¿Eh? Ya me está leyendo. Ah, él va. ¿Querés ir con él? ¿Para dónde vas vos? Igual son 200 metros. No, no. ¿Conocés La Cholla? Eh, sí. A barrio afuera está ahí. Bueno. ¿Y me llevas? Dale. Le tendrías esto. ¡Eh, Carlos! ¡Carlos! No, de nada. ¿Qué le decís a la policía que libere el tránsito? A nosotros nos levantamos los bonos. Alcalá, dame, dame. Bueno, gracias. Vamos desarmándonos. Alcalá, tirás también por favor. Mike, estás liberado. Te mandamos el remis a la base. Gracias, profesionales. Bueno. Ya está. Esta noche te mando las nuevas escenas. Bueno. ¿Listo? Nos vemos. Chau. Que le decís a la policía que libere el tránsito. Vamos. Acá luego van en el camión de cámara. ¿Listo? ¿Listo? Cuatro. 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 ¿Qué idioma hablan ustedes? Eh... ¿Dobas? ¿Cómo? ¿No son ranqueles? No, los ranqueles son del sur. Nosotros somos del norte. Ya le dije a ellos también. ¿A quién? A los que estaban ahí. ¿Ah, sí? Sí. No, pero esto es curiosidad. No. Bueno. Los huarpes estaban en el roxo, le parece. ¿Y los ranqueles? ¿En el chaco? No, no todo. El sur, el sur. Nada que ver con mi idioma. No, no, claro. ¿Cómo del norte? Sí, obvio. ¿Ah, acá ves? Sí. Bueno, gracias. ¡Chao! ¿Qué te. ¿AME wied? ¡Chao! Joo. ¡A impaired. Ah sä. Quavor. Klerka. ¡Chau! Hola. Hola. Hola, chicos. Hola. 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 ¿Qué te digo? Ya, ¿qué te digo? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Buenas! ¿Otra vez? Tengo unas cosas para vos. ¿Sí? Sí, te traje unas cositas. ¿Qué cosa? Nada, no es empanado, no es aguchito Bueno Mirá ¿Para chicos? ¿Para el comedor? Sí, sí, lo que quieras hacer Lo que vos quieras No, llevo comedor mejor Bueno Gracias No, por favor, a vos, querido Chao, gracias Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.